Todos me dijeron que Whip era una caca, pero madre santa la Whip no me había dado cuenta, es una joya que me acabo de encontrar, joyita, tiene 22 mil de daño, cuesta 136, se muere en fa, pero si conectas el special, madre mía traviesa la desgraciada, es un pego duro y me voy a la chingada, así que la reinita, la reinita es mi diamante, no se si vaya a funcionar, pero es mi diamante. Recuerdo papeadas, así que vamos a jugar con fire, necesitamos full fire y rogar al señor que atravesemos a Abigail, es que la que nos joda aquí es a Abigail, si la atravesamos, ganamos, así que esta es la misión, 238 de este wey, avestruz, avestruz, no te mueras avestruz, vamonos avestruz, tanquea el daño, no, lo aplastaron, ahora, 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 ahorita sacamos a la Whip, 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 pégale, Whip, pégale, inga tu madre, vamos el primero, no, se murió Whip, no importa, no importa, no importa, la misión es resistible, hasta que cargue otra Whip, no tarda mucho, no tarda mucho, un Aguster, por favor, un Aguster, un Aguster, un Aguster, por favor, un Aguster, no, ya me voy a morir, bueno ahí, bueno ahí, Aguster, avanza Aguster, una Whip, una Whip, no, Whip también, que te vas a que te metan el daño, no, hombre, siento que el poco espacio no me ayuda, dan un chingo, el poco espacio me está jodiendo, si se puede, si se puede, tengamos fe, si se puede, conmigo, no creo que te sirva, usar todas las prohibidas, a ver, voy a jugar un poco más de estratega, voy a jugar con mis dos manos, no me gusta jugar con las dos manos, pero voy a tener que recurrir a mis dos manos, vamos avestruz, avestruz, tanquea otra vez el daño, buena ya mi avestruz, vamos Roberto sin cola, no Roberto, vete más adelante wey, voy a cargar a Aguster, maldito morden, quédate atrás, vamos Ralph, dónde vas cabrón, pégale Ralph, pégale Ralph, un Aguster, un Aguster, un Aguster, Aguster, pégale Ralph, pégale ya, bueno ya tenemos el Aguster, avánzale Aguster, avánzale, avánzale, Whip, 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 no te vayas a morir, Whip, necesito que conectes, Whip, Whip, chingate amiga ahí, ay se murió a mi Whip, no conectó, Whip, te necesitaba amiga, no, ya mataron a Me gusta, necesitaba que Whip conectara y se me murió rápido, es que necesito quitarme esas abigailas, o por lo menos esos guiridas, no hombre, un poquito más, no, se murió Ralph en chingas, está difícil panas, que vas a hacer hoy, ánimo a estar, estás triste a mí, estaba jugando con,